La caravana migrante posterga su entrada a México para duplicar su tamaño. Los migrantes se espera a que crucen la frontera en la mañana del lunes, ya que entre 5.000 y 8.000 personas más se acercan a la frontera con Guatemala. Y le pedimos a México que nos apoyen, que nosotros vamos pacíficamente. No vamos a pelear, vamos tranquilos, porque en nuestro país ya no aguantamos la hambre, falta de trabajo. Además, los centroamericanos que integran la caravana migrante se muestran divididos entre la confianza y el recelo hacia el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció 4.000 empleos a quienes permanezcan en la zona sur del país. Aquí no vamos personas delincuentes, ningunos asesinos, ni nada de todo eso. Y mi opinión es que como seres humanos que todos somos, todos necesitamos una oportunidad. Y si abandonamos el país no nos vamos porque no queremos trabajar, o porque no tengamos el deseo de trabajar. Nos vamos porque no encontramos la forma de cómo sacar adelante a la familia. No hay trabajo, hay mucha delincuencia, entonces uno no haya la forma a cómo acudir. Cerca de 2.500 migrantes permanecen este domingo en los campamentos de Tecunumán, ciudad guatemalteca que hace frontera con el suroriental estado mexicano de Chiapas. Eso va a depender mucho de la negociación que haga el gobierno de Guatemala con el gobierno de México. Porque lo que están ahorita haciendo es negociando para ver qué tipo de forma tienen para que esta gente pueda continuar el camino que han pensado desde que salieron, ya sea de Honduras o de El Salvador. Esto puede durar tres días, puede durar una semana, o puede ser que se prolongue aún más. Mientras, el gobierno de Guatemala se ha coordinado con organismos internacionales para establecer unidades médicas y campamentos emergentes ante la situación en la frontera.